Durante el pasado fin de semana, Joaquín Carmona Vázquez, un joven residente del municipio especial La Isla de la Juventud, perdió la vida en un trágico accidente mientras practicaba pesca submarina. Según la información difundida en redes sociales, Joaquín, quien era padre de una niña pequeña, fue encontrado enredado en el fondo de un ojo de agua. La noticia fue confirmada por su hermano, Ernesto Carmona, quien, a través de Facebook, expresó su profundo dolor ante la pérdida de su ser querido. Mi hermano perdió la vida buscando el sustento para su hija, un mero gigante lo arrastró hacia el fondo del ojo de agua sin que nadie pudiera ayudarlo, lamentó. Desafortunadamente, en los últimos meses no es la primera vez que se informa sobre la trágica pérdida de un pescador submarino en Cuba. A finales de agosto, tras una búsqueda prolongada, se halló sin vida en la orilla de la playa de Siboney, en Santiago de Cuba, el cuerpo de Andro Martínez Moureñ, un pescador submarino de 34 años. Asimismo, en agosto de 2023, los equipos de rescate localizaron el cuerpo de Yanni Aguilar Rodríguez, de 32 años, quien había salido a pescar en la playa Esmeralda, en el municipio de Rafael Freire, en Holguín, donde aparentemente sufrió un blackout.